Reglas para tomar decisiones 10 Las lecciones aquí se aprenden a través de las relaciones Porque es a través de nuestras relaciones en donde se expresa la culpa más clara y poderosamente Nuestras relaciones especiales son partes del todo Las cuales nosotros apartamos pues no queríamos ver La única manera de retornar a la unidad es volviendo a unir todas esas partes Este volver a unir no se resuelve en el nivel de los cuerpos El Espíritu Santo nos dice No renuncies a tus relaciones Más bien invítame a mí a formar parte de ellas de modo que yo pueda enseñarte A través de este salón de clases Creemos que el problema es lo que pasa entre nosotros y las otras personas Pero el problema es lo que anda mal en nuestra mente Cuando elegimos al ego como maestro El ego siempre tratará de convencernos de que el problema son las situaciones o las relaciones en nuestras vidas El ego nos aconseja Renuncia a tus relaciones Sepárate Vete El problema son los cuerpos El problema no son los cuerpos Sino con quien estás mirando los cuerpos Lo que tenemos que aprender es a desprendernos del especialismo en la relación No de la relación Aquí en el mundo El sistema de pensamiento se basa en el yo En el mí Y en el mío No podemos cambiar de mentalidad A menos que primero sepamos que tenemos una mente Y que nuestra mente ha elegido el sistema de pensamiento equivocado Una vez que entendemos que es nuestra propia elección Entonces sí podemos hacer una mejor elección No de la relación Gracias por ver el video.